Buenos días, Nueva Orleans. Es un día hermoso en la ciudad del cuarto creciente. Sí, buenos días, Mike. Claro que sí, es un día hermoso. ¿Ya viste? Estás en Nueva Orleans. Léeme cada mañana. Buen día, hermano. Desayuno con Jerry, nadie me es cayó. Hola. Hola, ¿cómo estás hoy? Buen día. ¿Cómo te va? Gusto en verte. Siempre a tiempo. Lunes, 28 de mayo, 7.22 a.m. Parece un día soleado y húmedo, ligera brisa del oeste. Me duele la cabeza. Veré a Jerry a las 8.20. Así es. Qué otra novedad. Por favor, Molly, responde. Sé que estás ahí. Estás junto a la máquina comiendo un caramelo. Por favor. Oye, lo lamento. Prometo compensarlo. Por favor, tómate. Ah, que no se te ocurra. Él lo siente. Siempre es igual. Él quiere compensármelo. ¿Permitirás que lo vuelva a hacer? Llámame como sea. No, Jolín. Oye, olvídalo de una vez. Olvídate de hombres como él. Hay otros mejores. ¿No llegarás tarde a trabajar? Mis llaves. ¿Dónde están mis llaves? Fue bueno al principio. Siempre es bueno al principio. ¿No te has dado cuenta todavía? ¿Por qué no? 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 No lo puedo evitar. Fue... Fue tu auto. En realidad no fue el auto esta vez. Fue... Tu auto. Pues... El motor. Sí. Traje flores. Yo tengo flores. Tienes flores de plástico. Y puedo ser honesta contigo. Todos las odian. Yo también. Y si tú fueras un hombre honesto, las odiarías también. Qué asco. Goma de mascar. Es asquerosa. Hola. ¿Listo para ordenar? Ah, sí. Ah, en su mochila tal vez. Buena idea. Sí, 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 sí. No, la perdí. ¿Es un caballo? Ah, es un elefante. La trompa es difícil de... De... ¿Y qué quiere comer? Comida, sí, claro. ¿Quiere un minuto? Sí, necesito un minuto. Gracias, Molly. Ah, sí. Sí. Sigo esperando a Jerry. Llevo como cuatro tazas de café en la... Addy Maze. Buen café. Nota, tengo que volver. Será una noche despejada. Venus está visible, espero. Ahora estoy viendo unas flores frescas. Huelen muy bien. Dulce. No sé de qué tipo son. Sí, pero claro, Addy Maze, tengo que volver. ¿Goss? ¿Eh? ¿Alguien aquí se llama Gus? Sí, soy yo. Tiene una llamada. Es por aquí. Sí, gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Hola? Hola, Jerry. No, sí, bueno, vi tu llamada perdida. Bueno, iba a contestar, pero... Bueno, llegué tarde y perdí la llamada. Interferómetro gravitacional. Martes, desayuno, lugar nuevo con Jerry. Sonreír a desconocidos. Está bien, estoy bien, amigo. Solo comeré algo aquí. Sí, es lindo. Sí, te llamaré luego. Hasta pronto. Aquí tiene. Oh, gracias. De hecho, si quieres, conserva. Oh, gracias. Sí. ¿Qué tal estuvo todo? Ah, maravilloso. Qué gusto. Ah, fricias. ¿Ah? Ah, las flores, esas... Esas son fricias. Ah, gracias. Adiós. Adiós. Buen día, Ardis. Ah, señor Goss. ¿Y yo qué pensaba? Por primera vez llegará... ¿Tarde? Pero siempre puntual. Sam está atrás. Quiere hablar contigo. Ah, sí. Qué lindo corte. Pues, gracias. Goss, pero mi cita es en la tarde. Sí, a lo que me refería era que tu cabello se ve bien. No dejes que lo cambien mucho. Sí. Hola, Sam. ¿Estás bien? Sí. No, me falta una joya. El azul mi diamante. ¿Lo has visto? Creo que lo limpiaste el otro día. Goss, fuiste el último que lo tocó. Olvídalo, lo buscaré. Oye, la señora Bing necesitará su broche ya. ¿Ya lo tienes? ¿La señora Bing? La señora Bing es la que usa demasiado perfume. Oh, yo, bueno, no la recuerdo. Oh, tranquilo. Cuando la huelas, sabrás quién es. Ok. A prioridad, arreglarle a la señora Bing su broche. La señora Bing no me preocupa mucho, sino el diamante. El diamante que necesito. Y a ti. Te necesito a ti. Buscaré el diamante azul. Final de mes. Pagar la escuela, la renta, los créditos estudiantiles, mi estúpido auto inútil. ¿Por qué no logro que nada me salga bien? En serio. Bien, te presto. Ay, no, no, Yoli, no quiero pedirte dinero de nuevo, de verdad, no. Déjame ayudarte a quitarle las esposas a tu auto. Solo di un número. Bueno, pues, multas viejas, las actuales, pago de arrastre, serán como ciento setenta y cinco, no, doscientos dólares. De acuerdo. Ok. Ten. Te juro que te pago. Ya sé. Oye, ¿ya tienes idea de qué pasará con la herencia famosa? Misión imposible. Empiezo a creer que todo esto ya no tiene caso. Ah, voy a hacer las cosas diferente. Y voy a empezar desde hoy. Voy a poner mi situación financiera en orden y hasta voy a terminar con Roger, tienes razón. ¿Qué sujeto planta a su novia en su cumpleaños? ¿Ves? Hazlo. ¿Y por qué no te haces un favor y sales a buscar un sujeto normal para variar? Si los hay. Nadie te conoce bien, Yolina. Eres una buena persona. Pues por eso somos amigas. Porque eres tan crédula. Hola, Gus. Yo, hola. Somos Bernadette y Max. Vivimos arriba de ti. Es un placer. Por favor, ya nos conoces. Ok, claro. Ok, dejemos a Gus en paz, ¿sí? Vámonos. ¿Me devuelves los cinco dólares que te di? Ah, tú no le debes nada. ¿Cuántas veces debo decirte que dejes de decirle a Gus que te debe? El hombre no puede recordar qué fue lo que hizo ayer. Bernadette, Max, Bernadette, Max, Bernadette, Max, Bernadette, Max. Ay, qué bueno. Gracias, Rami. Sí, hasta la próxima, Molly. Muy bien, cariño. ¿En dónde estás? Menos. Si no usan redes sociales, ¿por qué no? ¿Cuál es tu sitio web o tu blog? ¿Saben cómo promoverse en Twitter, Yelp o en Google Search? Las posibilidades son infinitas. Y el punto es que aunque no sepan cómo iniciar un pequeño negocio, en este momento pueden hacerlo ahora. Quiero que hagan un plan. Esa es su tarea para el lunes. Díganme su plan. ¿Sí? Si quieren ver un buen ejemplo de la plantilla, descarguen el PDF de mi sitio web. Ahora estoy viendo unas flores frescas. ¿Huelen muy bien? ¿Dulce? No sé de qué tipo son. Sí, pero claro, Adi Maze, tengo que volver. Hola, no nos conocemos y créeme, jamás había hecho algo así en mi vida. Pero quería darte las gracias por notar las flores. Parece que eres un joven muy lindo y espero que Marte salga como dijiste, Venus, dijiste Venus. En fin, que tengas un lindo día y una linda vida. Mi nombre es Molly. Contarle a Jerry sobre Molly. No quiero que la calificación te desanime porque una florería es una buena idea, pero tu visión no tiene fondo. Piensa en la competencia que hay aquí. No quiero que desperdicies tu dinero y caigas en un hoyo del que no puedas salir. ¿Qué sabes del negocio que quieres? Dime, ¿por qué una florería? Bueno, yo no le pedía deseos a las estrellas. Prefería deshojar margaritas. Oler una flor puede hacerle el día a alguien y sé que no es un gran sueño. Ok, pero lo es para ti. Quiero que lo respetes y te organizes bien. No, 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 no. Hola. Hola. Buen día. Hola. Un gusto en verte. Hola, hermano. Un minuto, tarde. Falla del hipocampo. Hola. ¿Estás bien? ¿Quieres hablar? Así que te llamo cada mañana, ¿eh? ¿Necesitas que vaya? No, no, está bien, yo... Lucy, yo dejé California y me mudé a Nueva Orleans por esto. Sí, y para estar cerca de la familia. Así te puedo apoyar si llegas a necesitarme. Y Jerry, igual. Gracias. Gracias por darle sentido a esto y por apoyarme. Para eso estamos las hermanas. Venus, dijiste Venus. En fin, que tengas un lindo día y una linda vida. Ah, mi nombre es Molly. ¿Recuerdas a Susie Watkins, del quinto año? Fue tu chica en San Valentín. ¿Susie? ¿Qué tiene que ver con...? Ellen Gaczynski. Último año. Te invitó a su fiesta de graduación. Yo no tuve oportunidad hasta que te fuiste a California. Pasé 12 años viendo cómo las mujeres caían ante ti. Sí, pero... Entonces, ¿yo qué hacía? Veía varias películas con mi hermana comiendo palomitas. Y además tenía el abdomen plano. Hasta Brenda a ti te prefería. Jerry, ¿quién es Molly? Sí, claro. Molly, yo digo que es linda, pero no muy bonita. Ella es muy sensible, de gran corazón, extremadamente curiosa. Una psicópata que deja mensajes a extraños. ¿Qué te gusta de ella? Me gusta. Solo a ti. Oye, me esperan mis clientes y tengo un caso. ¡Adiós! ¡Ya vete! ¡Debes irte! Sí, ya me entendí. Sí, vete ya. Sí. Ah, wow. Lo siento. Perdón. Lo lamento. Lo siento. Perdón, no fue mi intención asustarte. Ah, hola. No sabía que trabajabas aquí. Ah, soy yo, ¿recuerdas? Gas, ¿no? Ah, fui tu camarera. No quise espantarte el otro día. Tenía uno de esos días. De hecho, hoy es otro de esos días. Tengo que vender esto. Es muy costoso. Ah, fue un obsequio. Pero no tengo dinero, así que aceptaré la mitad de lo que vale. Lo lamento, pero no puedo ayudarte con esto. ¿Mañana entonces? Tú dime. Ah, no, no puedo. En serio que no. ¿Por qué no? Ah, pues porque este es falso. No. Sí. No puede ser. Sí, ven, te mostraré. A ver... Sí, aquí está. Sí. Un artículo genuino y el tuyo. Puedes notarlo por el acabado y también por la diferencia de peso. Puedes sentir la diferencia así y luego, escucha, te das cuenta en el sello de la marca aquí que, por desgracia, le falta el tuyo. ¿Por qué no? Lo siento, ¿estás bien? Es un hombre mentiroso. ¿Cuál rompiste? Perdóname, no fue mi intención hacer que yo... Ah, tuyo por siempre, Roger, está bien. Ok. Ah, lo lamento. Ah, sí, por siempre resultó no ser mucho. Bueno, gracias por analizarlo. Sí. Oye, tienes un anillo muy lindo, el que tiene rubíes. ¿Oh, este? Sí. ¿Lo puedo ver de cerca? Ah, se perdieron la mitad de las piedras. Sí, ya sé. Pero aún así es una belleza y aún tiene muchas piedras incrustadas. Es de mi tía abuela. Era. Tenía muy buen gusto. Estoy seguro. Ese es un diseño victoriano, ya casi no se encuentran. 50 dólares. No, yo no puedo pagar eso. Pues vale al menos 50. Y bueno, necesito el dinero. Ten. ¿200? No, dije 50. Pues vale más de 50. Y no puedo pagarte menos de eso. He vivido aquí casi tres años. Tenido dos autos, cuatro departamentos, tres novios y he hablado con 360 mil extraños. Y esto es lo más gentil que alguien ha hecho por mí. No lo hice por gentil. Gracias. No, disculpa. Dime otra vez tu nombre. Molly. Soy Molly. Te agradezco. Sí, 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 Molly. Que tengas buen día. Sí, tú igual. Funny faces line up quick to catch a glimpse Of a world that's dressed in darkness from a solar eclipse The only thing that I know Only thing I know Is I don't know a thing Why does that look? I don't know a thing. Why? These simple things I've learned don't give a clue to answer Why is the only thing that I know Only thing I know Is dueño de qué? ¿Una joyería? No, yo... Bueno, no lo sé. Es un buen chico. Como dijiste. Bueno y necesitado. O un delincuente. Bueno y qué. Tal vez no me equivoque con él. Ay, Molly. ¿Qué? Solo estoy siendo amable con alguien que es igual. Dime, ¿qué hay de malo en eso? Olvida la flor. Te ves desesperada. Hola, Sam. No, Sam. Oye, perdón, lo busqué, pero no creo ni siquiera haber visto uno de estos diamantes. Hay que encontrarlo, vos. Oye, esto acaba de llegar. Lo deslizaron por la puerta. ¿Te envió una flor seca? En mi opinión, la tal Molly quiere salir contigo. Ya prácticamente te acosa. Escríbele o llámala. Es que no la conozco. ¿Qué? Te dejo un mensaje en tu grabadora esa. Te envió una nota al trabajo. ¿Qué más información necesitas? ¿Qué más información necesito? Ok, tuviste un aneurisma, ¿sí? Perdiste la memoria a corto plazo. Una tragedia. Por fortuna aún estás con vida. Y las cosas importantes del pasado permanecen. Como yo. Cos, no estás viviendo. Todos tenemos traumas. Bueno, yo me divorcié de la mujer que creí que era mi vida. Sé que no es lo mismo, pero... Cos, llámala e invítela, que es lo peor que puede pasar. ¿Tú y Brenda se divorciaron? Así es. Ya vete, interrumpes el desayuno. Yo... Hola, Molly. Soy Gus. Molly, Molly. Hola, soy Jolín. Y Molly, espera el tono. ¿Quién es Jolín? ¿Quién es Jol... Hola. Hola. Creo que grité, lo siento. Es... Soy Gus Gidenguarder. Amigo de Molly. Oye, es que noté que en mi agenda en realidad sí tengo un poco de tiempo. El viernes. En la noche. Es que, no sé, tú y yo podremos ir a cenar juntos. ¿En algún lugar? Tal vez en el Café Amelie. En Royal. Tiene unos fabulosos... platos. A las 7.30. Sí, porque está bien. Podríamos vernos ahí. Y de nuevo soy Gus... Gidenguarder. Ok, ya está pronto. Depositar cheque. Oh, ahí a las 7.30 tienes una cita con Molly en el Café Amelie. ¿Gos? ¿Gos? Max, quédate ahí. Hola. ¿Gos? ¿Eres tú? Soy Bernadette. Mi hijo Max y yo vivimos arriba. Ay, qué bueno. Mucho mejor. Ah, perdóname. Tengo problemas con la memoria. Olvido cosas y debo preguntarte tu nombre. Todo está bien, Gus. ¿Necesitas algo? Ah, no. No, creo que no. Bien. Adiós. Adiós. ¿Max? Max, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Molly. Oye, ¿dónde está Molly? Está atrás. Molly. Oye, Molly. ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Me voy, reviso la agenda. Salgo a las 7 y debo ir a una cita. Oh, ¿es en serio? ¿Una cita? Difícil de creer, pero sí. ¿Un buen hombre? Eso creo. Eres muy bonita, Molly. Y linda. No confiable, pero linda. Trabajas duro y, pues, un buen día. Estás empeñando el espejo. Te ves muy bien. Gracias. Hola, Jerry. ¿Es hombre? Contesta. No, no, no me des detalles. Solo di, ¿sí o no? ¿Ah? Gus, ¿en dónde estás? En casa. Ay, ¿en serio? Lo sabía. ¿Por qué estás en casa? ¿Vivo aquí? ¿Qué no sabes? ¿Qué día es hoy? ¿Día de descanso? Gus, te arreglaste. Voy para allá. Usa tu ropa de citas. Voy por ti. ¿Más pan? Estoy bien. Gracias. Lo estropeaste a propósito. Dime que no fue a propósito. Jerry, no lo sabía. Esa ya no es una excusa. No, no es excusa. Es un hecho. Pues ya no acepto esa respuesta. ¿Por qué me molesto? Contéstame eso. Porque eres mi mejor amigo. Y lo has sido desde los seis años. Es cierto. Qué bueno que no tuviste que leerlo esta mañana. No. 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 No me llames No me escribas, no me envíes correos, mensajes, señales de humo No quiero tener nada que ver con otro hombre Que seguro va a decepcionarme Adiós ¿Y si estoy mejor sin pareja? ¿O tal vez ellas están mejor? ¿Tal vez mi cerebro quiere protegerme? ¿O tal vez eres un cobarde? Entra, búscala, come, escucha sus historias Tal vez la beses Jerry ¿Qué? Si todo sale mal, tú no lo recordarás en la mañana Dime que hay que perder Buen punto ¿Flores? Oh, sí ¿Qué tengo aquí? Tome, diez dólares Gracias Gracias ¿Y aquí es? Es la dirección que estaba en el sobre ¿Estás seguro de esto? Sé concreto, pídele perdón Dale las flores y pídele otra cita 417, cuarto piso Gus ¿Por qué eres tan insistente? Que uno de los dos tenga amor, ¿no? ¿Qué pasó con Brenda? Ya baja del auto ¿Sí? ¡Está abierto! ¿Olvidaste tus llaves de nuevo? ¡Ay, no! Yo acabo de llegar y... ¿Qué tal estuvo? Hola 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 Estas son... Estas son para ti Yo lo lamento tanto Ah, ok Seguramente necesitan agua Yo las pondré en... Agua Ahí hay agua Agua Oye, pide y se te dará No siempre soy tan desorganizado Y de nuevo lo lamento tanto Me siento terrible, Molly En serio, en serio, terrible Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es qué? Esto Esas Yo no soy Molly Ay, no Lo sé Bueno, lo sé Sí, ya lo sé Ya lo sé Sé que no eres Era una práctica Quería practicar ¿Para qué? Ya sabes, para Molly Estoy justo aquí Estas son para ti Las rosas, no los girasoles Aunque están muy lindos También lindos Todo que... Oye, John Yo no... Seguramente crees De hecho, ¿sabes qué? No lo sé No sé lo que estás pensando Yo quiero que las aceptes Como mi... Sincera disculpa O las gracias Ok En serio, me... Me siento mal, Molly En especial porque parece que eres... Asombrosa Wow, qué partido Molly Molly, no lo hagas Inténtalo ahora ¿Cómo lo hiciste? Tengo talento para la mecánica Eso sí que sería muy útil para mí Quería darte las gracias Que no es mi negocio Los dueños eran vecinos de mis padres Antes de que murieran Y los conocí porque yo crecí en ese vicindario Oh ¿Quieres ir conmigo a otro lugar? Claro Sí, por ahora soy una... Estudiante camarera Esperando a que llegue algo mejor Me mudé aquí hace tres años desde el noreste Oh, gracias De aquí, se lo agradezco mucho Están deliciosas Sí, son muy buenas Ajá ¿Te mudaste para qué con exactitud? Mmm... Volver a empezar Ser quien yo quisiera ¿Y quién quieres ser? ¿En serio? Ajá Pues esa mujer que siempre imaginé Es aquella que no se preocupa porque su auto no arranque y... Ah... Es alguien que no tiene que luchar por vivir al día Y rentando una habitación en un departamento Haciendo algo de ella misma Así quiero ser Así ¿Te gusta la joyería? La cosmología, en realidad ¿El cabello? No, aunque estás muy cerca No, las estrellas El espacio, el universo, cosmos, cosmología ¿Sabes qué? Sígueme De acuerdo, ahora un poco a la izquierda A la izquierda Sí, 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 sí ¿Ves ahí? ¿Ves el trazo de la constelación que está ahí? ¿Hablas del horóscopo? Eh... Guiña A veces guiñar un ojo ayuda Porque así verías las estrellas Eh... Sí, sí La ves ahora, está ahí Dime qué es lo que ves ¿Ya lo viste? Sí, veo... ¿Una tetera? Ay, no No, tal vez una carriola Ya la vi Ahí están las ruedas Sí Y ahí la parte de atrás Y... Y ahí está el carrito ¿Verdad? Ah... No, pero ese fue un gran intento En realidad es la constelación de Orión Y esa... Ah... Ascensión derecha cinco horas Y luego declinación cinco grados El cinturón de Orión Esa fue una explicación muy técnica Oye... ¿De dónde... ¿En dónde lo aprendiste? O puede ser una carriola Me gusta, es una buena interpretación ¿Qué se parece? No sé, sí, tal vez Creo que no Inventaste todo eso Oye, ¿y si el universo es lo tuyo ¿Por qué trabajas en una joyería? ¿Ves? La gran duda Pues trabajaba en el observatorio de Mount Wilson Está en California No lo sé Antes de eso la NASA me dio mi título en Caltech ¿Y... ¿Por qué no te dedicas a eso? Pues yo... La ciencia está en todos lados, ¿no? Hasta en un diamante Ves un diamante Y es... Es como si fuera una galaxia en su interior La forma en que la luz se refracta en el ángulo correcto Es... Hermoso ¿Te suena tonto? Siento que digo tonterías No cuando tú lo dices Ah... Oh, mira, mira ¿La viste? ¡Oh, wow! ¡Una estrella fugaz! Sí, sí Es cierto Técnicamente son meteoros Pero sí es una estrella fugaz Es asombroso, ¿no? La forma en que la basura Y el polvo de estrellas Pueden ser tan hermosos Mientras se queman en la atmósfera terrestre Claro Oye, escucha Ya debo volver Tengo que hacer mil cosas mañana Oh, sí Y... Bueno, los domingos salgo temprano Oh, ajá Sí, los domingos Toda la tarde Estoy libre ¿Vas a invitarme a salir o no? ¿Estás hablando de una cita real? Sí, cuando llegas a tiempo Y hacemos algo normal Comer Hablar Sí Claro ¿En serio? ¿Quieres invitarme a salir? El domingo Y prometo que sí lo recordaré esta vez, Molly Bien Molly Brunford Tuviste una cita con Molly Brunford esta noche Y... Fue grandiosa Busca la forma de que no se vaya Molly Brunford Tuviste una cita con Molly Brunford esta noche Y... Fue grandiosa Busca la forma de que no se vaya ¿Te pago por escribir? Es mi descanso Molly's Petals Cherie Es para la escuela Es mi plan Los pétalos dulces de Molly Bien, tal vez algún día trabaje para ti Ahora tú trabajas para mí Terminó el descanso Quiero que le sirvas a los comensales Viso tres Ya voy Sí, por ahora soy una estudiante camarera Esperando a que llegue algo mejor Me muevo de aquí hace tres años ¿Quién es? Una chica Una amiga con la que... Voy a salir mañana Porque al parecer tuve una cita con ella ayer Y nos fue muy bien Y... No sé cómo explicarlo Es obvio Pero creo que me gusta y mucho Tienes que vestirte porque tenemos cita con el médico ¿Entiende que el aneurisma destruyó su hipocampo? Sí Sí, perdón Mis viejas memorias, lo que estaba antes del aneurisma sigue ahí Pero discúlpeme Sé que a lo mejor he preguntado muchas veces ¿Qué le pasa a mis nuevas memorias? Pues los cerebros saludables al dormir consolidan los recuerdos hacia largo plazo Para usted es lo opuesto Al dormir los de corto plazo se eliminan Y en un intrincado acúmulo de neuronas Es difícil ubicar con exactitud Cuál es la conexión que se destruyó ¿Dolor de cabeza? Mis notas dicen que dos al día o algo así Lucy dio un sistema para mí Bien, me alegra que el sistema le funcione Ahora, ¿quiere que hagamos la siguiente cita de una vez? No quiero vivir así Quiero mi mente de vuelta Necesito mi mente Esa es la idea, Gus Ya iniciamos más pruebas prometedoras Tal vez en un año No soportaré un año No lo soportaré, oiga Lucy pensó en un gran sistema Y en verdad lo aprecio, hermana Igual que todos los procedimientos que debo aplicar Para que mi vida tenga sentido Pero no tengo continuidad Siento que no avanzo ni un poco No tengo progresos Y ¿cómo los tendría? Porque cada vez que intento hacer algo nuevo No consigo, no logro recordarlo No puedo y lo necesito, necesito Quiero algo nuevo Necesito conectarme con las personas No quiero Colpitarlas cada maldito día Por favor Puede ser que mi mente Mi mente funcione otra vez Gus no puede Aún No nos rendiremos Todo es posible Sí, arréglame Por favor Tranquilo que vendré a verte pronto ¿Seguro que estás bien? ¿Por qué no lo estaría? Gus Sobre esa chica Si quieres que sea serio Si quieres una relación Debes decirle la verdad No es justo Te amo De acuerdo ¿Decirle? No la conoces ¿Se llamaba Molly? Lucy tiene razón Ya lo decidí ¿Qué? ¿Admitir que no puedes recordar su nombre? ¿Te hundí al otro? Pues es la verdad, ¿no? ¿Y cuándo planeas hacer esa tremenda confesión? Perdón, me das un segundo Voy a vomitar Oye Si planeas decírselo Y que no se vaya Enamórala primero, ¿sí? Llévale a un lugar impresionante ¿Impresionante? Sí, impresionante Lo hice con una chica hace meses Le fascinó ¿Estás engañando a Brenda? Brenda ya tiene a alguien más Es un divorcio Ya pasó más de un año De hecho, catorce meses, veintidós días ¿Quién los cuenta? Ya Me cansé de contarte esa historia Pero Brenda era tan linda ¡No sé! ¡Ok! Firmar los papeles del divorcio Fue el mayor error de mi vida ¿Por qué crees que corro? Dame tu bolígrafo Grabadora Conozco el lugar para tu cita El domo de patinaje Moonlight Dime ¿Cómo se te ocurrió esto? Ah, pues Un amigo lo recomendó y... Oye, pero yo no estoy vestida para esto Y, ah, debo confesar que yo no sé... ¡Cuidado! ¡Lo siento! Chip, aléjate de las paredes Ese chico se divierte También podemos divertirnos así De acuerdo Sí Vamos Tal vez Tal vez debamos probar otra cosa No, no, no Lo haces bien, en serio ¡Con permiso! Oye, 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 tú Oye, ¿qué te parece si mejor comemos algo? Sí 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 Claro Muy bien, amigos Para la última ronda queremos solo parejas, por favor Eso es Solo parejas, por favor ¡Sal de la pista, Chip! Muy bien Esta canción la dedicamos a todos los enamorados Disfrútenla ¿Qué dices? ¿Me la conoces? Sí 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 Aprende rápido Algo así Olvídalo Soy muy mala en esto Molly ¿Y eso qué? Mira este lugar Es solo una pista Oye, acérquete, ¿sí? Por favor, prometo que no muerdo Izquierda Izquierda Derecha Izquierda Derecha Sí Sí, mírate Ya tienes el ritmo Ya lo sientes, ya lo sientes Excepta los giros Detengo, detengo Oh, no puede ser Detengo, detengo ¿Hace cuánto tiempo que patinas? No sé Desde siempre, creo ¿Siempre? Un segundo Documentaré esto ¿Qué silico? Sí Uy, el 24 ¿Qué silico? Tu mensaje También canta Tanto ¡Vamos! ¡Dónde está listo! ¡Vamos! Tanto ¡Vamos! Tanto ¡Vamos! Tanto ¡Dónde está listo! ¡Vamos! Tanto ¡Va! ¡Excelente! 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 Hoy fue un gran día. ¿Qué harías tú si... bueno, si todo fuera posible, ¿qué harías? Pues, pondría una florería. Mira, no te reíste. ¿Por qué me reirías? No lo sé. A veces las personas se ríen. Suena tonto, creo. Pequeño. No, no, no para mí. ¿Por qué no lo has hecho? Pues, espero a tener dinero. Mi tía abuela Ruth jamás tuvo nietos, entonces ella nos dejó su casa a mí y a su hija. Y, ah, se supone que dividamos el dinero, pero mi prima lo bloqueó. Es espantoso. Lo sé. Y creo que no solo esperaba a que se resolviera, sino esperaba a que mi vida iniciara. Ah, y como que me atasqué. En serio, y me cansé de esperar por todo, ¿entiendes? Ya no quiero tener miedo. ¿Entiendes lo que digo? Sí. Sí, sí. Oh, ¿qué es esto? Nada. Bueno, sí es algo, ¿verdad? Pero no es nada. De hecho, esto, esto lo preparé para ti cuando estaba en la barra. No me salió la trompa muy bien, pero... Es un elefante. Es un elefante. Oh, qué lindo. Gracias. Yo te vi haciéndolo. Es otro talento oculto. ¿Qué otra cosa no sé sobre ti? Aquí vivo. Oh, ah, ¿y cuál, cuál es el tuyo? El del balcón con el telescopio. Ah, guau. Jamás he visto otra vez de un telescopio. Oh, deberías. Sí. En otro momento, es que sí. Ah, sí. Claro. Ya me voy, sí, pero... Sí. Te veo luego. Ok. ¿Te gustaría hablar? No. Sí. Tenías razón. Los hombres son un completo misterio. ¡Imposible! ¿En serio te gusta? Sí, en serio, en serio me gusta. Casi me le lancé encima. Ay, cariño, ¿y el qué hizo? Tal vez esté casado. Oye, ¿podrías no hacerlo esta noche? No creo que tolere tu cinismo. Oye, tal vez tengas que cortar por lo sano y tendrás que dejarlo ir. ¡Cuarenta y dos años y ni una queja! ¿Yo me he quejado? ¡No! Pero... Sam, me estás gritando. Señor Apple, eso fue lo que pasó. Uno de sus diamantes azules desapareció. Sí, no, animéis, animéis. ¿A qué hora dijo? Oh, sí, sí. Claro, gracias a Dios. Hola a todos. ¿Está todo bien? El hombre del seguro vino, ¿lo recuerdas? Es... Es un gusto verte vos. Hola. Ah, ¿qué está sucediendo? El señor se te hará unas preguntas sobre el diamante azul. ¿Qué diamante azul? Me sorprende. No estaba segura de... No estoy segura de cómo me siento con esto. Detrás de las montañas hay más montañas. No sé qué significa. Siempre hay algo más atrás. Un hombre te envía flores, quiere que te enteres que le gustas. Espero que te gusten las fricias. ¿Es ella, Molly? Es bastante bonita. ¿Y es algo serio? Yo no... No lo sé, por eso quise que vinieras. Escucha esto. Si no, esperaba que mi vida iniciara. Ah, y como que me atasqué. Me cansé de esperar por todo. Ya no quiero tener miedo. Odio tener que grabar nuestras conversaciones, sí, pero es que sé que no lo olvidará, sé que no lo olvidará lo que hicimos y dijimos y por lo tanto yo no puedo olvidarlo. Los novios no deben olvidar esas cosas como qué tipo de flores le gustan o qué vestido usó en la primera cita, cosas normales. Pero de este modo, ¿será algo justo? Es justo si le permites decidir. ¿Ya se lo dijiste? Pues quería, bueno, quiero. Oye, hermano, creo que en serio, en serio le gustas. ¿Y qué tal si le dices si a ella resulta no importarle? ¿Y si prefiere que la relación se termine? Pues entérate ahora, es ella, ¿no es así? ¿Molly? Ay, no, 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 esto no está en mi agenda. Pues ahora sí está. Suerte. No, no, no está en mi agenda. Suerte. No, 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 no está en mis notas. ¿Qué se supone que haré? Ay, no. Ay, no, ¿qué? Tranquila, tranquila. Hola. Hola. Ya voy. Ah, ya voy. Solo tengo que limpiar un poco. Dame un segundo, Bonnie. ¿Gas? Ah, casi termino. Ya quedó. ¿Qué tal? Hola. Perdón, creo que debí llamar. No, 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 llegaste a tiempo. ¿Ah, sí? No. Ah, las flores que me enviaste son lindas y solo quería darte las gracias y hacerte unas preguntas. Claro, sí, pasa, pasa. ¿Quieres un poco de soda o tal vez galletas o soda y galletas? Ah, no, gracias. ¿Solo agua? Sí, claro, agua. Sí. De inmediato. Sí, bien. Bueno, todo es muy científico aquí. Sí, bueno, es que, crema, azúcar. Oye, ¿qué es lo que quieres? Ah, solo agua, por favor. Claro. Ay, no puede ser. ¿No puede ser? No puede ser, no puede ser, no puede ser, ¿qué? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ah, sí, no puede ser. Sí, es Yoda. Sí. Mi hermana me lo dio porque cuando era pequeño era un gran fanático de Star Wars. Hasta hoy. Santo Wookie, ¿tienes a Chewbacca siempre en tu bolso? Sí. Asombroso. ¿Mi favorito es uva, el tuyo? Naranja. Delicioso. ¿Y? Oh, tu agua, aquí está el agua. Sí, lo siento. Tu casa me gusta. Gracias, sí, es toda mía. ¿Y tú tenías un par de dudas? Ah, sí, es cierto, yo, ah, quería preguntar unas cosas, pero, ah, ¿qué, qué es todo esto? Era el último proyecto en el que trabajé, ¿recuerdas los vehículos de exploración en Marte? Spirit, Opportunity, ¿te suena familiar? Oh, ¿esos, ah, graciosos robots? Sí. ¿Trabajaste con ellos? No es cierto. Oye, ¿y trabajaste en el nuevo en el que acaban de enviar? ¿Trabajaste con ese? Ah, voy a preparar café. Ok. Hay tantas cosas aquí, yo quisiera entender todo. Léelo, llévatelo, porque lo he leído millones de veces. ¿Estás trabajando en esto ahora? ¿Qué es? Texto prohibido. Nueve evidencia radical de la quinta esencia por el doctor Gustav Gillenwater. Gustav, qué elegante eres tú. Era, hace mucho tiempo. Estaba buscando algo. ¿Y te buscabas? No lo sé, una pista, un rastro, lo que fuera, cualquier cosa. Gus, trabajaste en cosas maravillosas y es obvio que te fascina eso. ¿Por qué dejaste atrás California y viniste a la Borderlands? Oye, las personas cambian, Mully. Hay cosas que pasan en tu vida a veces y afectan tu... Cometa visible, 730. Oye, acompáñame, acompáñame, quiero enseñarte algo. ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¡Vamos! Cuidado con la cabeza, cuidado con la cabeza. De acuerdo. Bien, mira por ahí, ¿qué es lo que ves? ¿Es un meteoro? No, es un... Mira justo ahí. Es un cometa, es gas y polvo de estrellas congelado que es atraído por la gravedad del sol, pero en realidad es la cola lo que lo distingue de... ¿Qué? Cuando hablas de esto es lo tuyo. Te sientes muy cómodo. Bueno, de hecho es el hogar de todo el mundo, todo inicio, ¿sí? Todos los elementos del universo, todos vienen de las estrellas, todos estamos hechos de eso. Nuestro calcio en los huesos, el hierro que corre por la sangre, todo surgió por la gran explosión. Así surgió todo y entonces sin estrellas no podría existir nada de lo que conocemos hoy, ni tú ni yo. Somos polvo de estrellas. ¿Sí? Sí, aproximadamente 93%, ¿sí? Oye, a veces los cometas parecen perdidos y luego vuelven a su órbita y con algunos cálculos los científicos ven que no estaban perdidos. Los... los... los encuentran. ¿Quieres parar un segundo? Quisiera poder congelar este momento y jamás olvidarlo. También yo. Molly, ¿hay algo importante que quiero...? ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Mi clase! ¡Ay, no, qué! ¡Ay, no, qué! ¡Ay, no, qué! ¡Mi clase! ¡Ay, no! Es tarde, muy tarde. ¡Oh, mi plan! ¡Perdón! ¡Se me olvidó! Oye, es que... Oye, tengo una gran presentación hoy. Ya me voy. Llámame. Sí. ¡Claro! ¡Oye, lo haré, lo haré! ¡No lo olvidaré! ¡Adiós! No lo olvidaré. Atención. Llamar a Molly. No lo olvides, no lo olvides, no olvides a Molly Brantford. Haz una cita para decirle todo. Sin importar qué. ¿Y crees que decirle es una buena idea? Pues creo que lo averiguaré. No todas las mujeres. Oye, oye, ¿de qué estás hablando? Escribí todo lo que he grabado sobre Molly en el archivo. Léeme cada mañana. Sí, así no la olvidaré. La quiero, Jerry. Sí, pero a veces toma tiempo. Bueno, no quiero que la apresures y la abrumes con algo así. Quiero hacerlo porque ella es la indicada. ¿Qué? ¿Te enamoraste de ella? Lo que digo... Oye, he leído mis notas y cada día que paso con ella me siento exactamente igual. Me siento bien. Y tal vez... Sí. Sí, la amo. Que unos trillizos te vomiten, te golpea un ebrio cuando su novia va al baño. Esa es mi idea de diversión. Oye, empiezo a creer que este empleo es malo para mí. Luego te llamo. Luego te llamo. ¿Hola? Hola, Molly. Soy Gus. Ah, es... Oye, antes de que digas algo, llamo, llamo, llamo porque quiero explicarte por qué he actuado tan raro. ¿Ah, sí? Es, es, es algo difícil de decir por teléfono, así que ¿por qué no nos vemos en algún lugar muy especial? No, no soy Molly. Soy Jolín. La amiga de Molly. Nos conocimos. Cuando me confundiste con Molly. ¡Guau! ¡Guau! ¿Con cuántas mujeres estás saliendo? ¿Sabes qué? Llama de nuevo y deja un mensaje. No voy a soportarte hoy. No, no, no. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Hola, soy Jolín. Ah, y Molly, espera el tono. Ah, sí, hola, Molly, soy Gus. Quiero hablar contigo. Debo explicarte unas cosas. Nos vemos al atardecer en el zoológico Odubun con los elefantes. Sí, estaré esperándote ahí. Adiós. Mensaje borrado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! Disculpe, señor. Hoy cerramos temprano. Esperamos una tormenta. Sí, es que... espero a una persona. Sí. Tal vez no lo recordó. Le iba a mostrar los elefantes. Pues los elefantes, señor, estarán aquí mañana. Sí. Ay, no es cierto, ¿sí? Por favor, dime que lo estás inventando. No debía hacerlo, ¿sí? Pero es por tu propio bien. Oye, no voy a dejar que un payaso que cambia de parecer todo el tiempo arruine tu vida. Lee esto y dime si es un payaso. Sabes que bien, entonces no sé cuál es su problema. ¿Y si es tu problema? Disculpa. La forma en que actúas. Porque tú prefieres que esté sola e infeliz o prefieres que siga buscando a la persona correcta. Ambas sabemos que tomas malas decisiones. Te estaba protegiendo. Pero él es diferente. Es lindo y decente y... espontáneo. Si en serio piensas que él es malo para mí, ¿por qué le dijiste que dejara un mensaje? ¿Pudiste fingir que esto jamás pasó? Porque jamás te había visto desear tanto algo. Mala suerte. Tienes que servir, miserable pedazo de basura. ¿Estás molesto? No te culpo. No, no estoy molesto. Te juro que habría ido, no fue mi culpa. Tu mensaje se borró por culpa de mi amiga y luego mi auto no arrancó y la lluvia y lo lamento, lo lamento mucho. Tranquila. ¿Puedes prestarme una toalla? Sí. Gracias. Eres tan dulce. Tienes una foto de nosotros en tu espejo. Mi novia, Molly. ¿Eso es lo que sientes, Gus? Sí, yo es lo que siento. Molly, yo debo decirte algo importante. ¿Estás casado? Jolin lo dijo. No, ¿qué? Seguro tienes novia, ya. Dime la verdad. No, por favor, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Oye, no, yo no tengo novia, ni esposa, no estoy casado. Pero tengo un problema con la memoria. No tengo. ¿Ese es tu problema? ¿Es tu único problema? Pues sí, pero es... Por favor, si supieras la cantidad de cosas que yo olvido y día con día es ridículo. Ok, 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 siéntate, siéntate. Hola. Hola. Es que algo malo me pasó. A mí también. No, no, bueno. Mucho, mucho antes de... No me interesa lo que pasó antes de conocernos. Eres increíblemente hermosa. Quiero recordarlo, quiero recordarlo, quiero recordarlo, quiero recordarte. Quiero recordar tus ojos y tus labios y tu aroma. Tu aroma, frisias. ¿Qué es eso? Nada, no te preocupes, voy a poner en busca. ¿Qué? ¿Estás grabando esto? ¿Lo haces solo hoy o... todas las veces que nos hemos visto? Molly, lo explicaré. ¿Qué estás planeando hacer con esto? ¿Subirlo a internet o algo parecido? ¿Qué? No, ¿por qué lo harías? No lo sé, tú eres el que nos está grabando. Oh, oye, hay cámaras aquí también. Ay, no puedo creer que no lo vi venir. Molly, Molly, malinterpreta la situación. No, lo siento, me tengo que ir. Oye, quería, quería decirte, lo traté, pero no escuchaste. Mi cerebro no funciona, ¿sí? No te recuerdo cada mañana, todo se me olvida. Ya basta, ya basta. Yo, yo debí escuchar a Jolene, soy tan estúpida. No, no lo eres, Molly, no eres estúpida. No puede ser, no puede ser. Molly, espera. Nobody, espera. No. ¡No, no, no! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso jamás va a cambiar para mí. ¿Qué es lo que quieres que piense de esto? No sé, trata de abarcar menos. Como, ¿qué necesita saber para vivir el día de hoy? Es posible poderse enamorar de alguien todos los días. Ah, Gustav. ¿No es lo que todos quieren? Se acabó, ¿verdad? Gracias. 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 Buen día. Buen día. Llegué temprano. No dormí muy bien anoche. ¿No hay flores hoy? Vuelve al plástico, Baptiste. Ya me convenciste. ¿Pasa algo? ¿Qué sucede? Actuas raro. Estás asustándome. ¿Qué sucede? ¿Sabes qué es un embargo? ¿Un qué? ¿Qué dijiste? Un crédito estudiantil. Cuando el gobierno te quita una parte de tu cheque, antes de que lo recibas. Lo lamento, Molly. Yo, ¿estás? Bueno, es... No puedo vivir sin ese cheque. Yo... Es que no puedo trabajar e ir a la escuela. Dime qué voy a hacer. No, no. En serio, no, gracias. Esto es demasiado. Yo... Gracias, Baptiste. Está bien, Molly. Tranquila. Es que no te entiendo. Llegué a tiempo. Son los teloseguros. Bola de lobos no renovarán mi póliza. ¿Por culpa mía? Oye, no puedo seguir con mi negocio sin un seguro. Y no renovarán mi seguro trabajando tú a ti. ¿Estás despidiéndome, Sam? No sé. Pero escucha, no olvides a los amigos de tus padres. Los Zigglers tienen una vacante en su tintorería. Si quieres, los llamo y... Oye, Sam, Sam, Sam. Está bien. Está bien. Te veo luego. Pero no quiero al asistente. Yo lo que quiero es al abogado que lleva mi caso. Ya me cansé de que me ignoren y me releguen. Ya pasaron dos años. Estoy frustrada. Frustrada. Por favor, que me llame. Hola, soy Jolín. Y Molly, espera el tono. Molly, soy Goz. ¿En serio? No me llames, Goz. Olvídate ya de mí, ¿ok? ¿Estás ahí? Gracias. Gracias. ¿No vas a ver tu calificación? Oh, de hecho, no. Es mi última clase, debo salirme. Ay, escuchar eso me da mucha pena. Pues, no tengo otra opción, así que... ¿Por qué no revisas tu trabajo? Seré honesto, no creí que fuera tu gran sueño, pero hiciste un increíble trabajo. ¿Y el plan de la florería? Sé que puede funcionar. Pues, gracias, profesor Lawrence. Yo lo tendré en mente. ¿Pero qué? Ay, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién está ahí? ¿Gos? ¿Gos? ¿Gos eres tú? ¿Qué sucede, Gus? Tu bañera... Tu bañera se desbordó, inundó mi departamento, mi sistema, todo. Debí quedarme dormida en la cocina cuando... Yo lo lamento tanto. Tú tranquilo, voy a arreglarlo. ¿Qué necesitas, Gus? Se arruinó. Todo se arruinó. Por favor, perdóname. Molly Bramford, 417. Necesito su firma. Gracias. Llegó al fin. ¡Guau! Molly, por fin lograste que se cumpliera 234 mil dólares. Ya podré levantarme y empezar una vida. ¿Vas a la escuela? No, voy a pagar mis créditos. Me buscaré un departamento, un auto que sirva y... Abriré mi florería en forma. No más miedo. No más excusas. ¿Hola? ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué susto! Eres Molly, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó aquí? Larga historia. Perdón, ¿quién eres? Soy Lucy, la hermana de Gus. Oh, ah, 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 ah. Solo vine a devolverle algo. Y, ah, 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 ah. Solo quería decirle que me voy a mudar. ¿Le dirías, por favor, que me despido? Oh, no, no le digas que... Está en el hospital. Está en observación. Él estará bien. ¿Quieres sentarte? ¿Qué? Él intentó decirme, creo. ¿Tenía que reaprender todos los días quién soy? Fue en marzo del 2009. Técnicamente, su cerebro sufrió un daño en el hipocampo debido al desgarre de una arteria. Ah, es decir, se le fundió un fusible. Y perdió todo, ¿no es así? Newsweek, The New York Times, The London Times, Washington Post, era orador, conferencias mundiales de ciencia. Estaba trabajando en la quinta esencia. Aún lo hace. Se supone que sería el siguiente Einstein. Lo hubieras conocido entonces. Déjame ver si entendí. ¿En marzo del 2009? ¿Entonces aquí terminan sus recuerdos? Sus viejos recuerdos son para siempre, pero él pierde los nuevos cuando está dormido. Al principio quería quedarse despierto toda la noche. Y cuando él despierta, tiene que volver a empezar con todo lo nuevo en su vida. Como tú. Encontré esto en el basurero esta mañana. Oye, se me terminó el pudingos, pero te traje un postre de tapioca. Oh, gracias. Y me pidieron que te diera esto. Gracias. Presiona el botón. Hola, Gus. Soy Molly. Tal vez no me recuerdes, pero soy tu novia. Bueno, creo que lo era. Tuvimos un malentendido. Yo tuve un malentendido. Pero ya lo entendí y creo que te conozco mucho mejor. Quisiera volver a empezar porque me enamoré de ti y creo que tú te sientes igual. Esta es mi voz. En la grabadora. Hola. Molly de la grabadora. Siéntate, por favor. Perdóname, pero es que no puedo recordarte. Espero que esto te ayude. Gracias. ¿Armé esto para ti? Sí. Para que pudiéramos conservar todo y... Aún si teníamos que empezar de nuevo cada día. Los dos pudiéramos evolucionar juntos y... Construir algo bueno. Sí. Oye. Quiero que sepas que he pasado mucho tiempo esperando a que pasen las cosas y... Tal vez incluso culpé a otras personas por mis problemas y olvidé que yo soy la que está a cargo. Pero se acabó. Y... Estoy lista para tomar el control de mi vida y... Espero que estés conmigo. ¿Te das cuenta de que... Todo lo que yo tengo... Es hoy... Y un montón de historias de hace mucho tiempo? No, si me tienes a mí. ¿Quieres? ¿Quieres, quieres, quieres acercarte? ¿Por qué? ¿No se escucha? No. ¿Cómo podría olvidar esto? Hola, Molly. Hola. Como dije, esta es una ocasión especial. Sí, eso dijiste. ¿Y qué es? ¿Qué sucede? Pues descubrí una posibilidad que es emocionante. ¿Qué es? Pues hay una nueva cirugía láser. Y, pues, te lo mostraré. Mira, esta es una imagen de un cerebro que se parece un poco al tuyo, ¿no? Ajá. Esta es una imagen del mismo cerebro después de la cirugía. Bueno, no han perfeccionado el procedimiento, pero ya están cerca. Tienen un alto índice de éxito y... Cos, podrían ayudarte. Oye, no, no lo sé. ¿Estás segura? Pues eres perfecto como candidato porque eres joven, sano. Solo debes llenar unos papeles y... Si quieres, yo puedo pagarlo. No, no hay nada que quiera más en el mundo, pero no dejaré que la pagues. Bueno, antes de que decidas, quiero llevarte a un lugar. ¿A dónde? El domingo. Quiero llevarte a un lugar donde podremos hablar más y... Nos vamos, nos vamos a fugar. Solo nosotros dos. Ya está listo. Cos, recuerda este domingo. ¿Ok? Lo haré. No olvides discutir la posible cirugía y también recuerda preguntarle... ¿Molly? Hola, extraño. Sí, soy yo, Molly. Hola. Hola. ¿Y a dónde vas a llevarme? Disculpa, yo te iba a llevar a algún lugar. No. Ten. ¿Boleto se vio? Ajá. A Los Ángeles. Quiero ver de dónde eres. Quiero conocer tus memorias. ¿Y aquí es? ¿Aquí trabajabas? Sí, el más grande, el telescopio Hooker. Yo no creo que podamos entrar. Creí que sí, podría, pero creo que en realidad... ¿Por qué no? Por favor. No puedo, no puedo, perdón. Ya nos regresamos al hotel. Creí que querrías ver este lugar otra vez. No, no, ya lo vi, no lo necesito, no lo necesito. Lo veo cada mañana al despertar, lo veo cada noche cuando me voy a dormir. No dejo de verlo, Molly, ¿sí? No puedo. Representa todo lo que siempre quise. Representa lo que renuncié a todo lo que me arrebataron de la mano y ahora estoy solo. No, tú no estarás solo jamás. Estaba, estaba ahí cuando pasó. Es lo último en mi memoria, es lo último que se guarda en mi memoria. Cass, lo lamento, no lo sabía. Pero era necesario porque si queremos que esto funcione, debo ser la persona a quien se lo cuentes. Por favor, muéstrame el lugar. No me obligues, por favor, no me obligues. Ok, lo veré yo misma entonces. Oye, oye, oye. Oye. Es asombroso. Esta es tu oficina. Sí, esta era mi vida. En el pasado todo lo que sabías sobre el cosmos llegó a través de ese cristal. Ah, ¿y por dónde se ve? En el... Hola. Hola, ¿quién es? Somos todos, estamos aquí. ¿Vilmus? ¿McCray? Bienvenido, Dr. Gillenwater. Bienvenido, Gus. Hemos estado muy ocupados últimamente. Ruth quiere saber si volveré a casa. Aquí vamos. Es información vaga, con muchas variables, pero... Te parecerá interesante. Frida, ¿nos das imagen? Aquí va. ¿Listo para esto? ¿Qué está haciendo? Oye, oye, oye. ¿Es verificable? Hasta ahora sí. Y si todo se mantiene, será un par de aguas. Son tus datos, Gus. ¿Son mis datos? ¿La quinta esencia? Ella nos los dio, Molly, cuando llamó para organizarlo. Pues yo no. Yo, bueno, sí les envié tu libro. Parece terminado, yo que sabía. Es una adorable sutileza. Porque si esto es correcto, descubrimos una forma de medir la energía oscura en el universo. Y si hacemos eso, sabremos el destino del universo. Lo vamos a llamar el efecto Gillenwater. Espero que te guste. Así lo llamará el mundo, Gus. Este es el evento del siglo. No, oigan. Oigan, no. Gracias, 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 chicos. Gracias a todos. Amor, gracias. ¿Hace mucho tiempo? No, no hace tanto. De hecho, los grandes como Hubble o incluso Einstein se pararon exactamente en donde estás ahora y usaron ese telescopio para alterar la visión del universo para siempre. Guau. Sí, guau. Sí. No, estás temblando. ¿Tienes frío? No, no, no es el frío. Sí, por favor, es el frío. Bueno, sí, sí tengo frío. Aquí tienes. Gracias. ¿Y qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo justo ahora? Es la luz combinada de un trillón de estrellas, lo usual. Quiero hacerlo por siempre. De hecho, si puedes, porque el universo no se expande, se acelera, simplemente no termina. Ahora lo sabemos. Para siempre. Reconforta, ¿no crees? El efecto Gillian, Warren. No olvides preguntar. ¿Preguntar qué? ¡Gos! Qué bueno que aún estás aquí. Esperaba que nos respondieras unas preguntas antes de irte. Oh. No tomará más de cinco minutos. Adelante, te veré en el auto. Ok. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Disfrutaste la visita? Oh, sí, sí. Las instalaciones son hermosas. ¿Y el telescopio? Es impresionante, ¿no? Ya no se usa mucho, pero... Sí, buenas noches. Ah, oye, quería darte las gracias. Oh, sí. ¿Por qué? Por Gus. Por traerlo aquí y apoyarlo mucho. Soy Molly Bramford, soy... No nos presentamos, perdón. No, me dijeron que tú y Gus estarían aquí y creo que debería ser mi un lado. Soy Lauren. Reynolds. ¿Alguna vez me mencionó? Ah, ah... Pues... Trabajamos juntos y... Nos íbamos a casar. Yo... Yo supuse que habría otra persona, pero... No lo sabía. ¿Qué pasó? Estábamos enamorados. Luego sufrió el aneurisma y... Lo intenté... Por meses. Su hermana decidió llevarlo a casa... Y en serio quería ir, es solo que finalmente no pude. Lo dejaste. Pero no por él, porque... Quiero tener hijos. Claro. Él puede tenerlos, pero no sabría quiénes son. Claro. Mejor no digas que nos encontramos. Ah, tal vez sea mejor así. Perdón. Sí. Me dio gusto conocerte, Molly. Igual. Hola. Hola. ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Estoy bien. ¿Despiertas cada mañana esperando estar aquí? En tu trabajo y con tus amigos. ¿Despierto cada mañana inseguro de todo? Molly, quiero esa cirugía. ¿En serio? Cass, es... Pero, mamá, Molly, Molly. Si la cirugía no resulta, necesito que me prometas algo, ¿sí? Necesito que me prometas que te olvidarás de mí y desaparecerás de mi vida. ¿Qué? No. Escucha, solo escúchame. Cuando estoy contigo, todo parece correcto. Y desearía que eso fuera suficiente. Yo jamás te recordaré en la mañana. Y tú te mereces a alguien mejor. Es la única condición que pongo. Eso o nada. Promételo, Molly. Solo promételo. Gracias. Hola. 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 Déjame ayudar. Qué lindos. Oye, ¿se supone que nos veríamos hoy? No, supe que te fuiste con tu directora de cruceros y decidí actualizar el software de tu computadora. Volveré mañana y te explicaré todo. ¿A dónde fueron? A Mount Wilson. Oye, ¿podrías subir esto a mi auto? Es el auto verde que está en el callejón. Sí, por supuesto. Pon eso aquí. Sí. Ahora vuelvo. Es todo un caso, pero debes amarlo. Sí. Yo ya lo amo. Oye, quiero advertirte. No te aferres a que él mejore. ¿El panfleto del hospital que está arriba, de qué se trata? Gus está interesado. Es una nueva técnica quirúrgica. Sí, la estudian en UCLA y no es nada nuevo. Le hicieron el procedimiento hace dos años. No resultó. ¿Dos? ¿Ya se sometió a la cirugía? Molly, si en verdad lo amas, ten los ojos bien abiertos. Porque es posible que él jamás, jamás mejore. ¿Listo? Cuídense. Hasta mañana. Hola, Gus. Hola. Soy yo, Max. Oh. ¿Y los cinco dólares que te di? Tranquilo, guarda tu billetera. Dile que es una broma, Max. Es una broma. Está bien. Adiós. ¿Vienes, Molly? Sí. Adiós. Miércoles, pedirle a Molly que se case conmigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Te ves bien? ¿Jerry? Ya hicimos esto por seis semanas. ¿En verdad? ¿Puedo gritarle a tu grabadora? ¡Escribe Jerry y me acompaña cada mañana en tu lista! Bien, bien, bien. No tienes que gritar ya. Pero te ves bien. Está funcionando. Brenda me dará otra oportunidad. Quiero estar en forma. ¿Tú y Brenda terminaron? Es broma, es broma. Está en mis notas. Hola, Sam. Artis decidió que debíamos remodelar la tienda. Compró muchas plantas. Tenemos de más. Así que te obsequio esta. Ok, gracias. Yo vine a decirte algo. Es que con el arreglo hicimos limpieza. Reacomodamos las alfombras y los muebles. Y en un cajón encontré esto. El diamante azul. Estaba en el fondo del cajón. ¡Guau! ¡Qué gusto! ¡Excelente! Y, ah... Quiero que trabajes en la joyería. Sí, sí, ok, claro. Entonces... ¿Mañana? ¿10 a.m.? Sí, en punto. Lo escribiré. Bien, anotado. Gracias, gracias. ¿Rosas rojas? Muy tradicional. ¿Y clavelés? Tan ordinarios. Frisias. Sigamos viendo. Oh, no. ¡Gracias! 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 ¿Lo tengo? Sí, cuidado. Rápido. Rápido. Cuidado. Cuidado, sin borlas. Mi primer boda debe ser perfecta. Muy bien, rápido. Tenemos como 20 minutos antes de que los invitados lleguen. Y en cuanto pongamos los centros de mesa hay que empezar a trabajar afuera, pero tenemos que darnos prisa. Tenemos como 10 minutos más. Yo me encargo. Se ve increíble. Hiciste un gran trabajo. Sí, es cierto. ¡Guau! Asombroso. ¿Es un cometa? ¿Molly? No es un cometa. Un cometa es hielo, gas orbitando el sol. Eso fue un meteoro. Una estrella fugaz. 8.15 en el cielo del oeste, condiciones despejado. Lluvia de meteoros, libídica incrementando su frecuencia. Muy bien. Muy bien, Gus. Volveremos a las dos. Y si la señora Bing viene, no le menciones el perfume. ¿La señora Bing? Tú le arreglaste su esmeralda. Ok, grabaré una nota. Si la señora Bing viene, no le digas sobre el perfume. Debe ser horrible. Oh, señora Bing. Soy Molly, de hecho. Oh, lo siento. Estaba esperando... Tranquilo. Oye, ¿dijiste Molly? Sí. Conozco ese nombre. ¿Ah, sí? Sí. Sí. Quédate ahí. No te muevas. No te muevas. Vuelvo de inmediato. Molly. ¿Esto es tuyo? Aún lo tienes. Sí, bueno... ¿Quieres ponértelo? Sí. Y además lo compusiste. No, sí, guau. Y se ve muy bien. Es un ensamble victoriano. Ya casi no hacen ese diseño. Es muy especial. Oh... Oye, oye, cariño. ¿Estás bien? Son lágrimas de felicidad, ¿no? Porque el anillo volvió a ti. Sí. Es que... Es que... A veces parece que los cometas se perdieron. Algunos retoman su órbita y los científicos los encuentran. Así que nada se perdió. Los encuentran. ¿Cómo... ¿Cómo es que... Yo te... Nos hemos... ¿Quieres ir a tomar un café conmigo? Sí. Conozco un gran lugar en la otra esquina. Sí, pero salgo hasta las seis. ¿Esperaré? Esperaré, Goz. No, 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 no. No, 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 no.